...momentos vibrando con el espectacular show del Sol de México. ¡Muy buenas noches, Dima! Un gran aplauso enorme, un enorme, enorme, un gran aplauso que está hoy aquí Para todo el Perú Desde aquí, feliz de estar nuevamente con todos ustedes, muy amables, muchas gracias, muchas gracias Van a ver en sus pantallas ahorita un medidor de sonido A la de tres vamos a gritar todos Vino Perú, una, dos, tres Para de rodar el gran secreto de tu piel Déjate llevar a tus inscritos en mujer Amistad Amistad Ternura yo que sé Tú, tú En mis horas al azul Un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si me perece lo que sé Encerrame Hacerlo beber de tu piel Acércate En papá En papá De con tu piel Acércate La misma gracia Ven con mi sombra La que me espera Acércate La misma gracia La gracia La gracia La gracia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!